marina buenos días por decir algo bueno ahí se ve a la luz del día esperemos a ver cómo no podemos decir eso no podemos decir exactamente dónde ha sido porque no 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 tenemos idea a ver qué nos dicen hoy en el sitio donde vamos a ir a ver si nos pueden hacer la ventana y todo eso pero bueno también queríamos decir que que nada que esto no tiene absolutamente nada que ver con paraguay que eso te puede pasar en todas partes del mundo o sea te puede pasar en madrid te puede pasar en nueva york te puede pasar en el pueblo de tu tía marisa o sea te puede pasar en cualquier lado porque hay gente mala y en todo el mundo esto no va a cambiar la percepción que tenemos de paraguay ni va a cambiar nuestra ruta por el país porque paraguay es un país maravilloso con gente increíble lo que pasa que gente mala hay en todos los lados sin más cuando viajas con un vehículo como nuestro que llama mucho la atención con estas ventanas enormes las cuales ya estaban cuando nosotros compramos esta furgoneta nosotros esta furgoneta la compramos de segunda mano y siempre que nos hemos encontrado con gente lo hemos dicho alguna vez nosotros nunca le pondríamos ventanas a la furgoneta para hacer la camper para hacer la motorhome nunca y menos así de grandes porque te pasan estas cosas pero bueno sin más que vamos a ver si lo solucionan que paraguay es un país maravilloso lleno de gente hermosa y que gente mala intentando aprovecharse y hacer daño y robar hay en todas partes del mundo y esto con qué crees que nos lo han roto con la punta de una bujía no le dan y rompe pero aquí la marina que lo va a quitar ojo que aquí no se pierde ni un segundo del modo oficina aquí estamos aquí laburando y ya veis lo que estoy actualizando toda la imagen de de la web poniendo todos los banners de el seguro que utilizamos que es packs y por si no lo sabías nosotros siempre desde que empezamos a viajar hemos viajado con seguro con asistencias te súper recomendamos que sea el viaje que sea da igual el tipo de igual la duración siempre viaja con seguro porque es súper importante y por supuesto te recomendamos pues el que utilizamos nosotros y además tenemos un 10% de descuento en todas absolutamente todas las pólizas de packs si introduces el código no más 10 en mayúscula tienes un 10% de descuento como te quedas marina hoy te traemos un vídeo muy especial ya hicimos una edición de un vídeo como este que según los vídeos vía y pi te dejo por aquí la tarjetita que hicimos punta del este vía y pi y hoy toca asunción marina y asunción vía y pi te vamos a enseñar el otro día estuvimos en un barrio popular pues hoy te vamos a enseñar la otra cara que también tiene asunción que son barrios vamos a decir un poquito más pues eso vía y pi llevamos ya dos semanas por asunción y estamos ya ya nos vamos estamos ya por irnos a seguir ruta nos vamos para el chaco paraguayo es una zona increíble es una zona que está muy despoblada muy deshabitada no es una zona casi nada visitada pero nosotros vamos a ir por allí que vamos a cruzar a bolivia y nada lo vamos a hacer ahora dentro de un par de días empieza la ruta pero no queríamos dejar de enseñar esta parte de asunción que después de estar dos semanas recorriéndola y moviéndonos un montón hemos flipado pero flipado vas a flipar con las casas que hay el tamaño de las casas o sea es que no son casas están a otro nivel o sea vas a flipar entonces bueno no queríamos poner rumbo al chaco sin enseñarte esto que por cierto que tienes que hacer si no quieres perderte absolutamente nada de esta travesía suscríbete dale a like deja un comentario y va sirviendo toda la travesía día a día porque al activar la campanita te van a ir llegando las notificaciones no más expedición ha publicado un nuevo vídeo no más expedición se queda atrapado en el chaco así que nada si no quieres perderte absolutamente nada de esta travesía suscríbete y darle a la campanita eso es lo más más importante así que nada venga llévame llévame por esos barrios VIP vamos ahí a esas zonas VIP que tiene sucia pollo pollo vamos a pasar por el búnker el búnker el búnker el búnker aquí hay un búnker pero increíble increíble es enorme lleno de cámaras y en toda esta zona ya veis ni una ventana verdad y es que es gigante y no hay ni una ventana ni por ese lado ni por este lado de aquí es increíble no como puede tener ese búnker todo cerrado que habrá dentro y esto no es que sea sólo como un barrio y que en ese barrio estén todas las casas gigantes o todas las mansiones no es como que por el centro a lo largo de varias avenidas hay diferentes barrios hay muchos barrios en los que hay un montón de casas de estas o sea es súper habitual que estés yendo de un punto a a un punto b en barrios totalmente diferentes y te encuentres con este tipo de construcciones de mansiones gigantes mira maría por ejemplo cuando tienes la mansión con el por ese tipo de platos verdad casa chico tú estás en un evento vip y tú tienes tu coche vip pues es lo que está saliendo ahí lo tienes mi ferrari rojo ese es mío se lo están llevando no y a lo que hemos sucumbido así va a sacar los pantalones cortos del armario aguante el invierno marina aguante el invierno a 30 grados porque aunque vivamos en la furgoneta pues también hacemos cambio de armario y entonces cambiamos lo de arriba al baúl de abajo la ropa de verano y la ropa de invierno obviamente como estábamos en invierno la teníamos guardada pero ya hoy hemos dicho chao vamos a sacar los pantalones cortos porque nada hace 33 grados así es 33 graditos nada más y nada menos de invierno crudo 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 en cualquier momento nieva bueno marina pues si es un capítulo vip no había que entrar aquí se acaba de ir el ferrari rojo que yo siempre digo que si tuviera un coche deportivo de estos así de lujo tendría un ferrari tendría que ser rojo y tú cuál elegirías de todos sabrán a ver este es posible que este pincel 7 2 rs no tendría ningún problema el de la ciudad como esto es fibra de carbono bueno este lambo este lambo blanco tampoco lo da mal no marina aquí vemos un lamborghini blanquito la camioneta me encanta la camioneta me encanta podrías tener este para fines de semana y este un poquito más para diario no es que para mí un coche de estos así tiene que ser un ferrari rojo pero yo quiero saber que todos los que hay aquí para elegirías tú si te dicen puedes elegir y que quieras dejando de verlos todos porque esto entiendo que es un m4 o un m2 mira la puntata si te cuesta tomar la decisión de un pequeño barcito para que pienses y reflexiones aquí tenemos otro coche todos si te das cuenta todos sin un toque de personalización aquí llevas tus llantitas en negro por ejemplo en el m4 este que tienes aquí detrás tienes aquí salidas en fibra de carbono alerón en fibra de carbono techo en fibra de carbono mira y tenemos un porche targa que targa significa que esta parte del pecho se le quita pero esto queda fijo entonces es como un medio descapotable pero este es un clásico no me encantan este es precioso aquí tienes algo más mundano que será un m3 entiendo es un m3 efectivamente nada este más vamos a ver vamos a decir mundano sabes mundano mira este gigante este es como típico de eeuu este es un mercedes sl antiguo que es brutal y esto esto es un corvette otro clásico tremendo mira lo que viene por ahí marina mi ferrari a ver es aquí tremendo ese ya es que marina es de morro fino ese es el coche que le gustaría tener a marina pero mira por ejemplo este corvette mira qué lateral tiene precioso este es muy bonito espectacular este es como para los domingos este es espectacular un rs7 y un rs7 pero no y este lado lo que pasa que este el amor con los badenes de aquí eres porque hay literalmente en la 4 este es como el más top no Every day I trick the devil to cross the line Just how I want it Facing the colossus of fear He knows a little, a little about the fear That I'm about to lie Just how I want it Standing waiting by the field I'm gonna play up the gun I better play up the gun Just stop firing El pollo se ha mojado, eh? Le he dicho, venga, si solo te dieran las llaves de uno Ahora de los que está aquí, ¿cuál te llevarías? Y al elegido el Porsche GT2 RS Como buen racinguero que es Yo estoy esperando a que los chicos me traigan el Ferrari rojo Porque es el que me corresponde Así que nada Y ese coche de marina, ¿no? Si Yo el Ferrari rojo Mira, mira, mira Bueno, Marina, ya has firmado, luego te lo tienen que entregar, ¿no? Si, les estoy dejando a los chicos darse una vuelta Así como una diferencia Pero ahora me lo traen Eh... ¿Qué se haya pasado el lambo, Marina? Eh... Tranquila, Merceditas, que a ti no te cambiamos, Marina No la cambiamos No la cambiamos por nada Por cierto, ahora está súper derrochona de flow Porque, bueno, como viste, no sabemos muy bien si nos intentaron robar o qué pasó Bueno, nos rompieron una ventana y tuvimos que cambiarla aquí en Asunción Y aprovechamos a pintar los cristales de delante para protegernos del sol Así que ahora todavía tiene mucho más flow A ver, que se está poniendo interesante el barrio No, toma ya esta esquina Toma ya Toma ya Toma ya Mira el tamaño, tú No, es que no sé si se aprecia el tamaño Y luego es súper, súper habitual Eh... Ver en las calles Ay, aquí está Tom Ver en las calles, eh... Garizas de seguridad privada Seguridad privada Mira, mira Mira, mira, eh Porque esto sigue O sea, hasta el final de esta... De esto de ladrillo Y el vecino, pues tampoco anda mal, eh Porque, bueno, eso es súper habitual Ver estas garitas de seguridad Y bueno, desde hace ya casi todos los días que hemos estado aquí en Asunción Hemos parado en casa de José Que es un seguidor Que nos ofreció poder aparcarnos en una casa que él tiene vacía Y entonces la furgoneta entraba perfecto como al garaje Y estamos parando ahí Que lo agradecemos un montón Gracias José, eres un genio Pero hasta que nos pusimos en contacto Bueno, él se puso en contacto con nosotros Estuvimos durmiendo aquí Porque, nada Estábamos cerca de una avenida principal O sea, hay tránsito Y, eh... Como había muchas garitas de seguridad Nos aparcamos ahí en el muro Y la verdad que... Que estuvimos durmiendo muy bien Es un truco muy bueno Venir a barrios como residenciales Que encima si tiene seguridad pues mejor Hola, ¿qué tal? Tranquilo Hola Viola Hola 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 Esta por la que vamos a pasar ahora Es digna de aparcar y bajarnos Porque es otro nivel O sea, lo que decimos de que son otro nivel Es, eh... Si alguien ha visto, eh... El príncipe de Bel Air The Fresh Prince De Will Smith Donde se hizo famoso Es como la casa del tío Phil Si sabes a quién pertenece esta casa No, la puerta El tamaño de la verja de la puerta Vaya Justo hasta el jardín Él va cicalando Los... Las hierbas Increíble Hay que tener una familia Gracias para tener esta casa, eh Sí Esta zona está como detrás De la avenida Donde está el paseo de la galería Y el shopping del sol Que podrían ser como Los dos shopping Así grandes Eh... Como... Más top de la ciudad Que hay de todo, eh O sea, dentro del otro día Que estuvimos en el Festival del café Que se hizo en el shopping de la galería Lo mismo está Zara Que lo mismo, eh... Puedes encontrar, no sé Chanel O Dolce & Gabbana Vimos Una estadística de los barrios Con el metro cuadrado más caro Y son Las Lomas Y Villamorra Villamorra Así que nada Ya sabes Si quieres comprar por aquí Vas a tener que aflojar un poquito la casa Real Estate Real Estate Real Estate Con Pollo Estamos llegando ya a un nivel de casas Espérate, la casa que hay aquí Que tienen hasta el acceso a la calle restringido solo para ellos Como si estuvieras como dentro de un... De un sitio privado, pero dentro de la ciudad Mira, la de al lado tiene toques italianos Así como de... ¿Eh? Un poquito de... 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 Ve si tienen su propia garita privada Ahí se ve la garita Con pistola, eh De seguridad De seguridad con una pistola Impresionante Un palacio francés Pero o sea Un palacio francés Es un palacio francés gigante Y también podemos comentar Nosotros seguimos analizando cosas Del invierno paraguayo Los árboles en flor Como si fuera primavera Laika spring Pues así están los árboles en asunción Vamos a bajarnos a ver bien el palacio ¿Me explicas? Claramente es una casa De alguien que sueña con Francia Y que le gusta El mundo francés Digamos del siglo XVII Siglo XVI Esa construcción de tejado en pizarra Pero está ultra mega prolija Es increíble Mira el jardín Todas las florecitas Todo el detalle La fuente Obvio que sigo por ahí Precioso, precioso Sigo por ahí Sigo por allí Sigo por allá No nos quejamos allá Pollo, pollo Los vecinos no andan mal Pero claro, al lado del palacete francés Hay muchas Como esta y como esta Que son muy estilo Estados Unidos Es decir Que no hay ningún tipo de valla Ni de verja Ni de reja De acceso a la casa Que bueno Es muy habitual Que eso pase en Europa O en Estados Unidos Pero no tan habitual En países de Latinoamérica Bueno, pues aquí En el centro de Asunción Hay varias No solo hemos visto estas Hay muchas Que bueno No tienen ni verja Ni siquiera Como una valla alrededor Pues también entiendo Porque mira Aquí hay una galita de seguridad Esas situaciones Ya veis Veníamos de allí Toda esta manzana Y por allí Increíble Que lo quiero De casa, eh Increíble, increíble Me gusta mucho Francia ¿Verdad, Marina? Igual son de Despedencia francesa Totalmente ¿Verdad, Marina? Lo hemos contado ya en Instagram, te dejamos aquí las redes, sabes que esto murió y le hemos dado las gracias a Ángel, pero como queremos dar las gracias de todas las formas posibles, Ángel, porque eres un ángel, porque fijaros lo que ha hecho. Esta murió en la carretera y él nos ha dicho que bueno, que nos quería hacer una donación y nos ha donado la misma cámara desde aquí. Mil gracias, o sea, no hay redes sociales en la vida para darte las gracias de verdad. Gracias Ángel, que nos ha regalado su GoPro. Porque esto ya veis, murió de verdad y nos ha dado la suya porque cree que le vamos a dar un uso espectacular y así lo vamos a hacer. Cada plano que la usemos Ángel estarás, estarás con nosotros. Murió y ha vuelto a la vida. Gracias. Gracias Ángel. Increíble, increíble, increíble. Es donde tienen marcas de lujo, pues yo que sé, tipo Kenzo, tipo Versace, tipo un montón de cosas. Hermenegildo Ceña. Sí. Versace. Sí. Y hay un supermercado como un poquito más top, un poquito más grume. Muchísimas gracias a las personas que han decidido formar parte de esta familia, haciéndose miembros en BuyMeACoffee y uniéndose al canal de YouTube. Tú también puedes formar parte de esta lista de nombres y ayudarnos a seguir creando contenido. Te dejamos todos los links en la cajita de información. Todo suma y nosotros estaremos muy felices de tenerte en la familia. Con no más expedición. Te vas a divertir. Viaja junto a nosotros. Aventura sin fin. Nuestra casita con ruedas tiene mucha ilusión. Gana de viajar.